Música Ya estamos listos? Bienvenidos al evento tan esperado al evento de moda y esto es Empire Producciones y aquí estamos desde moda te mueve con la música que esta de moda Este es el All Music Press No, no, no Hola, hola, hola como esta toda la gente como va? Marita un beso para tus páginas Dime si ha venido el añejo Esa gente del barrio donde esta la gente que le gusta Tengo calderón Donde esta la gente que viene por J.Papi Y donde esta la gente que viene por L.I.J. Música 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 Speaker 2 Música 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Subo, 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 hoy en la noche, Perú, una bulla, para vender al peruano, hombre que condena al peruano, todo el mundo cantando dice, yo sé que tú quieres, que yo te amaba, y que ponga a contra, que yo te amaba, y que ponga a contra, que yo te amaba, y que ponga contigo, gracias mi gente sigamos ayudando, gracias Radio Moda, gracias mi gente, Calé, Lía DJ Paligo, chao.